Tú ya sabes que no, que yo no te lo conozco Yo ya no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Tú eres mi única mi piel, yo no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti Yo no quiero morir sin ti, yo ya no quiero morir sin ti No te pido no me busques más, no me busques más Partí todo lo que tuve, de esa energía ya no queda nada No quiero luchar en el segundo mes, cada que me acerco tú te alejas más Es que hice tanto por ti, tanto por ti, que ya no quiero saber nunca más Tanto por ti, tanto por ti, que ya no quiero saber nunca más Tanto por ti, tanto por ti, tanto por ti, que ya no quiero saber nunca más Si eso te toca yo le voy a matar, yo no quiero verle más, me da igual Si tú le tocas yo no voy a volver, esos idiotas no me verán perder Tienes lo que yo necesito Tienes lo que yo necesito Y no quiero ser buscar más Más, más, más 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 Tengo tiempo para hacerlo Hay muchos pensamientos que van detrás de mí Yo no sé por qué sigo corriendo Si he visto esas ojeras, no te están mintiendo No, no, yo no tengo misterio Estamos haciendo plata con cojón Lo que compro mayor nunca lo veo Luego que le pucame estar mal estando Primero te quiero, lo ganaré para tanto Puedo muchas cosas, pero nadie me está hablando Estás cancelando, vale, fiega yo con plantas Yo te puedo crecer, pero no me pongo Traigo mala suerte, llevo en tu cuerpo y lo juro Se resta con mis espacios, te metes en Dios Pregúntale la fe, pregúntale el filo Regalamos mala suerte, mayor Regalamos mala suerte, mayor No estoy perdiendo ganas de verte Estás reafirmando que era mejor no conocerte Que fue de los buenos tiempos A veces parece que hay fuerza es lo de perderme Que bueno Que bueno Tené mi house mucho más tracta Ta-ta, ta-ta, ta-ta V Ta-ta, ta-ta y Va y Soy una lucha con pato, no miendo Presos chicas sabrosas, y lo校s y lo codes Es mejor cuando dice que pienso No te pienso puta, pues yo pienso Neceso que vengo de dentro y me quedo pa' dentro No te quedo me siento Polverdad he p*****, tengo nuevo mazo Siempre handling que ellos tengo los mazo No empiezo al lava coña Tú please yo creo que las dos holos yo no tengo mi regazo sentado me pego en medio del baile boidón y me arrasta para treta me pego en medio del baile boidón y me arrasta para treta me arrasta para treta me enrique Aunque me aplastes y rompas, yo siempre te quiero Aunque no te mire, yo siempre te pienso Llevo el bolsillo, cargadadina Quiero un anillo, yo tengo una celosa con la mano Y ponerle a hablar mierda de mí, yo confío Nunca me vas a hacer pasar fío Es por eso que eso ya no las miro Este dinero me aleja de amigos Todas mis prendas me quitan el frío Quise rockeando, yo ya lo rockeé Jota cañetana me llama rockeé A lo mejor no lo dame Y a tu nombre me lo tatué No me gusta compartir mi energía con gente que no merece Puta, yo no comparto alegría con gente que no carece Yo no quiero competir, cometer errores es tan mire Tú no tienes por qué ser así Si yo hago mil, tú no tienes que hacer dos mil Hay demasiada gente en casa Todas esas paredes se me han vuelto a avalanchar Esos hijoputa, ninguno tiene gracia Yo no tengo por qué enseñarles de mi magia Siempre que me dejo solo me caigo Uff, deseo que así ni salgo Llamo a mi dado, libriándole sumo cada vez que salgo Estas fotos me han pisado fango Estas tetas se follan a hanko Estas prendas se las presto hanko Tantos euros que parezco mago Todo hater pertenece a un fan Todo hater es un fan frustrado Tengo suerte, tú tienes suerte frustrado Tengo tiempo y tú tienes horario Siempre me nublo rodeado de gente Toda esa gente no te habla de gente Toda esa gente nunca diferente Toda esa gente no tiembla al verte Esa gente solo así lo empecen Al pasar el tiempo no va ni a pensarte Pero ahora sí, como me entiendes Esas sombras no te quieren Esas luces no te hieren Esos hijoputa solo interfieren Yo sé bien lo que quieren, wow Si tuviese un arlo me volvería a darte, wow Al final me voy a volver loco yo Pero soy como hijoputa de Poe Ese cabrón que te tira parece el Poe Yo sé cómo soy cuando no hay show Yo sé que no veo yo tanto, no? Pero sigo teniendo el mismo corazón Pero sigo haciendo el mismo rock Right?